Es una situación difícil. Entonces vámonos, mi amor, ya veo la elección. No, 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 no se vaya. Está bien, está bien, que se vaya él. Hasta luego, señor Cabeza. Oye, mira, el don Cabeza está como triste. Sí, ¿qué le pasará, oye? ¿Será que le preguntamos? Sí, el que nos puede dar ir ahí con triste. ¿Pero será que le preguntamos qué le pasará? A ver, pero no es. Bonita tu casa. No, esta no es mi casa, mi casa es la que está allá. Ah, pues como me habías dicho que tu casa era la más bonita. Por eso, mírala, vamos. Ah, bueno. ¿Y tú estás seguro que tus papás nos van a dejar vivir aquí? Claro, pues mi amor, ¿por qué no? Vamos, tranquila, tú no te preocupes. ¿Y tus papás viven juntos? Ahí viven mi mamá y mi papá. Pero no tienen ninguna vida hecha, así que tú no te preocupes, vamos. Ay, Dios, me da un poco de miedo. ¿Y tu papá no me va a estar molestando? ¿Y eso cuando yo esté sola? Escúchame, ¿por qué te va a molestar, Jenny? No, tú tranquila, tú tranquila, que yo nervioso, yo no me encargo de más. Vamos, vamos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo que a dónde va? ¿Quién es ella? Ella es mi mujer, pues. Por lo menos saluda, pues por lo que te hace. ¿Cómo que por lo menos saluda? Tengo que saludarte. Porque viene aquí a la casa, pues viene a los tiempos y no saluda. Ustedes no importa la que me importa es mi mamá. ¿Cómo que le importa a mi mamá? ¿Y yo? ¿Quién es ella? Ella es mi mujer, pues. Es la mujer. ¿Tú no saben qué manos te han metido, mi nieta? Ya, ya, anda, visita a tu mamá. No quiero visitar aquí yo. No quiero visitar. No me importa lo que tú digas. Mamá, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Le presento a su nuera. Mucho gusto, suegra. ¿Y qué? ¿Ya se casaron? No, nos hemos casado todavía, pero ya lo vamos a hacer. Queremos hacer una gran boda aquí en la casa. Bueno. ¿Será que se puede? Sí, sí, sí puede. Ahorita vengo discutiendo con ese señor que está allá afuera, que dice ser mi padre. Está bravo porque la traigo, porque es mi mujer. Ah, no, no le das caso a él. Así es, déjalo nomás. No, pues dígame la verdad, ¿es mi papá o no es mi papá? ¿Por qué no me parezco ese señor? Es que él te crió desde chiquito, entonces tienes que considerar eso. Ah, entonces no es mi papá, pues. Vámonos nomás. Entonces, ¿cuál es la habitación? ¿La primera, la segunda o la última? La que escoja, mi hijito, la que escoja. Yo quiero la primera, que es más grande. Ah, no, esa es de tu papá. Entonces lo saco nomás, porque esa es la que yo quiero, pues. Es la más amplia. No, déjala, es que no tiene dónde ir. No, mamá. ¿La casa de quién es suya o de él? Mía. Ya, pues entonces. No, déjala, no, es que no tiene dónde ir. No, yo lo voy a sacar más, mamá. Esa habitación es mi abril. No, déjale. Vamos. ¿Qué me cierras? No, no lo voy a la habitación, ¿por qué? ¿Habitación y con? ¿Cuál habitación? Ni esta por la más amplia. No, no, esa es mi habitación. Pero es que eso nos gustó. Esta es la que nos gustó a los dos. Oye, ¿qué le pasa a ustedes? Tiene que respetar quién? ¿Por qué te voy a respetar si no eres mi papá? ¿Cómo que no es mi papá? ¿Qué? Este, oye, Lu María, tú ya dijiste la, le dijiste al muchacho. Que le dijiste que yo no soy el papá. Le dije que la casa es mía. Pero tú le he dicho que yo no soy el papá. Yo lo quería, te cogí de un año. Sí, pero no eres mi papá. Tú me has criado, pero no me has criado ni bien. ¿Quién te lo estudió? Mi mamá. No, yo leí de estudio. ¿Quién te puso a hacer el curso que me tiene en la escuela de fútbol? Entonces, fui yo que pagué con mi plata. ¿Verdades? Igual no, no es mi padre. No es mi papá. No es mi papá. Mal, hijo. Vamos, amor, entramos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Lu María? ¿Qué te pasa que vine a decirle que no soy el papá? Que el muchacho ya se dio cuenta. Ya ha pasado cuántos años, entonces ya se dio cuenta. No podía seguir más con esta mentira. Sí, pero viene hecho como al criado y grosero conmigo. Esta es la reacción de él al enterarse. Entonces, hay que darle también tiempo y hay que entenderlo. Bueno, sí, vamos a volver, mamita, a nuestra vida de antes, mi amor. Estamos por ahí, negociando. Pero, no. ¿Ya no me entiendes? Ya no, ya no. Ya lo nuestro se acabó y ya. O sea, es mejor que para tener problemas con mi hijo, mejor las cosas. Cada quien por su lado. ¿Así es fácil? Ajá. Ah, bueno. Vamos, mi amor. ¿Y eso? ¿La ropa de ese señor, pues? No, no le votes, pobrecito. ¿Por qué le van a votar? No, pues yo no quiero que ella esté aquí. Porque, mire, tengo una mujer bonita y ese señor, mírele la cara que tiene. No, no pasa nada. Déjalo, ya vivo. No, a mí me da miedo. No, elija. ¿Se va él o me voy yo? No me pongan a elegir entre los dos, porque es una situación difícil. Entonces, vámonos, mi amor. Ya veo la elección. No, 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 no. Se vaya. Está bien, está bien. Que se vaya él. Hasta luego, señor Cabezas. ¿Cómo que, señor Cabezas? Mi hijo se queda. ¿Cómo, señor Cabezas? Se va. Luz María, vas a permitir que me saquen de la casa. Esta casa que con tanto esfuerzo yo también ayudé para que se construya. Prefiero que mi hijo, a que se vaya él, prefiero que se quede. Mi hijo se queda. O sea que por su culpa, señora, señorita, no sé a dónde la vas a sacar esa mujer. Ya, hay mucho parlamento. Anda, te va, te va, te va, te va. Te va, te va. Te va, te va. Yo soy tu papá. Tú no eres mi papá. Tengo mi propio papá. Tengo mi propio papá. Luz María. ¿Dú te va? Te va. Malagradecida. Ya eligió. Malagradecida. Te va. Te va. Te va. Oye, mira, el don Cabeza está como triste. Sí, ¿qué le pasará, oye? ¿Será que le preguntamos? Sí, es el que nos puede dar el iPhone 13. Pero ¿será que le preguntamos qué le pasará? A ver. Pero no vas a ser tan metida. Ay, pero ¿qué sabes tú que nos regalas el iPhone 7? Vamos a ver. ¿Cuál da el iPhone 7? Es el 13. Es el iPhone 7. Hola, ¿cómo estás? Ay, ¿dónde vas? ¿Qué le pasa? Te veo como triste. ¿Qué tienes? Me botaron de la casa. Pues la casa que yo... Bien, pero ya va, deténgase. ¿Quién lo botó? Papelito ese que... ¿Papelito o regalito? Sí, supuestamente mío. Ah, regalito. Yo sabía que él era un mal hombre. Se le ve. Ay, no, si es malo. ¿Dónde se va a quedar? ¿Dónde va a vivir? No, yo voy a buscar dónde irme a vivir. Pero si quieres, vamos a mi casa, pues. ¿Estás jubilado? Sí, estoy jubilado. Bueno, vámonos para la casa. Ya la tendremos bien bonita. Les dije, yo le llevo el bolso. Sí, claro. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bonito reloj. Mala gente.